Celeronio Martínez Celeronio Martínez en sexto lugar Rafael Migueles Rafael Migueles en segundo lugar Emilio Pérez Emilio Pérez en tercer lugar Enrique Castillo En primer lugar En segundo Rafael Migueles En tercer lugar Emilio Pérez En cuarto lugar José Manuel Arroado Y en quinto lugar Y en último Celeronio Martínez En tercer lugar El año Gracias.